Bien, Messi sigue siendo noticia durante sus vacaciones y es que el argentino fue el invitado más especial que tuvo el partido de homenaje a Maxi Rodríguez en el estadio coloso Marcelo Bielsa y el que se llevó a su vez todas las miradas y es que Leo Messi no dejó indiferente a nadie durante el partido. A los 3 minutos sumó su primer gol con un brillante tiro libre desde la frontal del área colocando el 1-0 en el marcador. Messi formó parte del once inicial de la selección argentina junto a otras leyendas como Mariano Andújar, Lionel Scaloni, Gabriel Milito, Juan Pablo Sorín, Esteban Cambiasso, Maxi Rodríguez, Andrés D'Alessandro, Ángel Di María o Javier Sabiola. A los 35 minutos Messi también anotó para dejar el 3-1 para Argentina. A los 43 minutos también Messi puso el 4-2 en el marcador tras una jugada con su gran amigo Leandro Paredes. Por tanto, el propio Messi pudo compartir con Maxi Rodríguez el homenajeado unos minutos juntos en el terreno de juego para recordar los 3 mundiales que disputaron juntos en la selección argentina 2006, 2010 y 2014. Todo esto el día de su 36 aniversario y es que en redes sociales su esposa Antonella Rocuzzo subió una imagen en la que aparecen los 5, Leo Messi, Antonella Rocuzzo y sus 3 hijos, Siro, Mateo y Tiago. En la imagen se ve una mesa decorada elegantemente y el centro de atención fue una tarta de vainilla con frutas especialmente preparada para la ocasión con una vela con el número 36. Esta felicitación de Antonella en redes sociales la dejó con un texto muy emotivo, Te queremos infinito, a la que reaccionaron con cariño muchos usuarios en redes sociales, muchos de ellos conocidos como son Sofía Balbi, esposa de Luis Suárez, Marcelo Tinelli, Jimena Barón, Daniela Siman, esposa de Sesfabregas o Coco Fernández entre otros. Todo esto mientras Messi disfruta de sus vacaciones y en Miami, próximo destino del argentino, necesitan más que nunca la llegada del crack de Rosario y es que actualmente es el colista en la MLS y además en este último partido cayó goleado. Los Philadelphia Union derrotaron a los de Florida por 4 goles a 1, pero en Miami tendrán que esperar alguna semana para ver a Messi vestido con la casaca del equipo al igual que Sergio Busquets y es que no podrán debutar en ningún caso antes del 5 de julio, fecha en la cual se abre el mercado veraniego de fichajes de la MLS. En el caso concreto de Leo Messi se habló en un principio de que el 21 de julio podría ser el día de su debut ante Cruz Azul por la Leagues Cup, aunque luego salieron informaciones que podría ser en un partido de un equipo de estrellas de la MLS versus el Arsenal inglés, pero las fechas serían el 19 o el 21 de julio. Bueno, ayer hablemos de un pequeño avance que dio Bain Sports sobre su entrevista a Leo Messi, haciendo un resumen de todo lo que ha tenido que pasar y que sufrir en los dos años que ha estado en París. Pues bien, ya sabemos más de la entrevista y vamos a ver qué es lo que ha dicho el argentino. Bueno, primeramente ha comentado el porqué de su llegada en su día al Paris Saint Germain en 2021. Con estas palabras, vine al Paris Saint Germain porque me gustaba el club, tenía amigos, tenía mucha gente conocida dentro del vestuario. Me parecía que más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más fácil a cualquier otro lado al que fuese. Por eso decidí venir al club, así lo dijo como decimos el argentino, que entró a valorar cómo fue un poco su adaptación al equipo. Fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que me esperaba. Fue difícil adaptación al cambio, llegar tarde, no empezar la pretemporada, adaptarme a un nuevo club, a una nueva manera de jugar. Fue difícil adaptarnos, tanto para mí como para mi familia. También habló de cómo se contagió del COVID-19 en su primera temporada y cómo afectó todo esto. En diciembre, cuando me fui a Argentina, me contagié del COVID-19 y eso hizo que el regreso fuera diferente. Me costó volver a ponerme en forma. Luego habló de su segunda temporada, que en líneas generales fue mucho mejor que la primera. Sobre todo por haber hecho la pretemporada con sus compañeros. Lo comentó de la siguiente manera. Al principio de la segunda temporada fue un inicio muy bueno. Al hacer pretemporada llegó mucha gente nueva. Se fueron muchos jugadores. Hubo una adaptación a una nueva manera de jugar con un nuevo entrenador. En el inicio me sentí muy cómodo. Pero a pesar de esto, no se logró el principal objetivo del equipo. Y lo dijo así, mi objetivo cada vez que empiezo es ganar todo. Y uno de los grandes objetivos era la Champions. No lo pudimos hacer. Fueron grandes decepciones. Pero hay que darle importancia a la liga que se gana más allá de lo que quiere el club, que es una Champions. Cuando no se cumplen todos los objetivos, uno siempre quiere más. Pero es lo que hay. Es fútbol. Y hay muchos equipos grandes. Hablo también, como no, del Mundial. Y qué es lo que significó para él. Que fue, entre otras cosas, coronar su carrera como el mejor futbolista de todos los tiempos. Comentó lo siguiente. Siempre que vamos a jugar una competición, vamos con la intención de ganar, de ser campeones. Siendo realistas, sabíamos que éramos uno de los candidatos. Pero un Mundial es muy difícil. Empezar de esa manera fue clave. Más allá de que fue un golpe durísimo. A partir de ahí, empezamos a pensar y a jugar de otra manera. Sabíamos que no podíamos tener más errores. Así lo dijo el capitán del Albiceleste en referencia a la primera derrota contra Arabia Saudí en el primer partido. A Messi le emocionó que el mundo del fútbol quisiese que él ganase el Mundial. Y lo dijo así. Había mucha gente que estaba muy contenta. Muchos aficionados del fútbol querían un poco que Argentina fuese campeón en parte por mí. No cambio absolutamente nada. Lo único que puedo decir es que tenemos una estrella más. No me falta nada por conseguir. Lo conseguí todo así de categórico. Fue Messi. Luego del Mundial, Messi se encontró con problemas con la afición. Y lo quiso analizar así. En dicha entrevista, desde el principio, fue muy lindo como el recibimiento. Luego la gente empezó a tratar... Luego la gente empezó a tratarme diferente. Una parte del público del PSG. Sí que hubo un quiebre con una parte de la afición del PSG. No fue mi intención. Salió así como anteriormente había pasado con Neymar o Mbappé. Sé que es su manera de actuar. Me quedo con toda la gente que me respetó. Es una anécdota. Así lo dijo Cleo Messi. Seguimos con varias noticias de Messi. Y empezamos, como no, por la celebración de su cumpleaños número 36. Y es que clubes, futbolistas, ligas y otras personalidades del mundo del fútbol han querido felicitar a Leo Messi por dicho cumpleaños. El Paris Saint Germain lo ha hecho a través de un vídeo compartido en sus redes sociales. El conjunto francés le deseó un feliz cumpleaños y le honró con un vídeo de un minuto de duración en el que destacaban sus mejores jugadas y goles con la elástica del club parisino. Recordemos que Messi, que en pocos días sacaba su contrato con el PSG y no renovará, fue objeto de abucheos por parte de la afición del Paris Saint Germain. Durante sus últimos partidos en el Parque de los Príncipes. El último, justo el partido del Clermont, quedaba por finalizada la temporada en el Parque de los Príncipes. Pero el PSG no fue el único de sus ex equipos que felicitó a Messi el FC Barcelona. También le dedicó un vídeo muy emotivo en sus redes sociales para celebrar su cumpleaños. En dicho vídeo, Messi comienza diciendo que el club hizo un recopilatorio de los mejores momentos del astro argentino durante su etapa como futbolista del FC Barcelona. Equipo de la infancia de Leo Messi tampoco quiso dejar escapar esta oportunidad y dejó este mensaje en redes sociales un año más, siendo el mejor de todos. ¡Feliz cumple Leo! Así lo escribieron en su cuenta de Twitter. Por su parte, la cuenta oficial de la selección argentina también saludó al astro de Rosario con una foto de Messi levantando la ansiada Copa del Mundo de Qatar 2022 tras vencer a Francia en los penaltis. ¡Feliz cumple campeón! Fue el mensaje escueto acompañado de un emoji de una cabra y un trofeo. Pero una de las felicitaciones que más ha llamado la atención ha sido la de su ex compañero Kylian Mbappé. Estas dos últimas temporadas en el Paris Saint Germain. ¡Ojo al mensaje del crack de Bondi! Te deseo el mejor día posible con tu familia y amigos. Gracias por estos dos años juntos en París. Aprendí mucho de ti como jugador, compañero, oponente y hombre. Solo por eso estoy agradecido. ¡Buena suerte en tu nueva aventura! Mientras tanto, Messi mira hacia el futuro y en concreto hacia su nuevo proyecto en el Inter de Miami. Y es que desde el club de Florida están buscando acompañar muy bien a Leo Messi con cracks de cara a la próxima temporada. Ya se ha hecho oficial la llegada de Sergio Busquets. Lo hablemos en un día anterior y ahora lo que se pretende es que Messi tenga un buen acompañante en la línea delantera del equipo. Y para eso se han fijado en el mexicano Raúl Jiménez. Y es que el futuro del mexicano en su actual club en el Wolverhampton parece que pende en estos momentos de un hilo. El delantero perdió la titularidad en los últimos partidos de la Premier League. Y el entrenador Julen Lopetegui dejó de confiar en él argumentando un bajón en su juego. Un Messi que como él también ha dicho en esta avance de la entrevista se encontró con varios conocidos. Al llegar al PSG lo mismo le va a pasar ahora en su llegada al Inter de Miami. Y es que se ha hecho ya oficial el fichaje por parte del club de Florida de Sergio Busquets. Ex compañero de Leo Messi y gran amigo en el FC Barcelona. Por tanto queda clara la intención del Inter Miami de rodear lo mejor posible con grandes jugadores a Leo Messi de cara a estos próximos meses en los que tanto Leo Messi como Sergio Busquets tendrán la difícil tarea de sacar de la última posición al equipo de la MLS. Por tanto Busquets también a la vez ha priorizado el estar con Leo Messi a las otras ofertas, algunas de económicamente muy potentes que recibió el debadía de Arabia Saudí. Por tanto el Inter Miami contará con dos campeones del mundo en la plantilla de cara a este próximo mes de julio. Bueno saltó la sorpresa y es que la noticia del esperado debut de Lionel Messi con el Inter Miami ha generado un gran revuelo llegando incluso a los principales periódicos de Inglaterra. El mundo del fútbol está ansioso por presenciar el partido de Leo en la MLS y ahora se plantea la emocionante posibilidad de que su estreno sea contra un renombrado club de la Premier League. Sin embargo después de la victoria de la selección argentina contra Australia por 2 a 0 el pasado 15 de junio Messi fue cuestionado sobre sus deseos de comenzar con su nuevo equipo en la MLS y su respuesta fue tajante. No, ahora quiero irme de vacaciones y después ya empezaremos. Este enigma rodea el debut de Lionel Messi con el Inter Miami y a pesar de que se rumorea que podría tener lugar en el partido del viernes 21 de julio contra el Cruz Azul de México por la Leagues Cup, desde Inglaterra se plantea el escenario ideal para su primer encuentro con el equipo de la MLS. Y es que según afirma el periódico de Miami Herald, el precio de las entradas para presenciar el partido del Inter Miami ha aumentado más del 1000% llegando a alcanzar los 20.000 dólares.